Los constantes robos y asaltos registrados en las diferentes colonias de la capital han ocasionado que cientos de capitalinos salgan a las calles todos los días con el temor de ser víctimas de estos delitos. De acuerdo con el Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Jorge Guillén Alcalá, las zonas consideradas inseguras son los límites de Atzompa, Santa Cruz, Jojocotlán y San Jacinto a Milpas, derivado de la mayor presencia de integrantes de los sindicatos de transporte. No estamos exentos de que en algunas colonias, en algunas agencias, donde nos manifiestan algún brote de efervescencia social y que tiene más que ver con los asuntos de los sindicatos de transporte, hay problemas a veces entre los transportistas en esta zona que colinda con Atzompa, en esta zona que colinda con Jojocotlán, con San Jacinto a Milpas. La parte que nos toca de Oaxaca, tenemos que revisar muy bien que nos esté dando un comportamiento o una convivencia desordenada. En cuanto a delincuencia común, nosotros le ponemos mucho énfasis al sector 7, que es el de mercado de abastos, donde la gente llega a hacer su compra, llega a hacer trabajar, andan por ahí viendo si se pueden llevar algún celular que no es de ellos, viendo si se pueden llevar alguna cadenita o pueden arrancar algún bolso, esa es nuestra incidencia. Por otra parte, dentro del municipio de Oaxaca de Juárez, la zona catalogada como Foco Rojo en tema de seguridad pertenece al mercado de la central de abastos, debido a los constantes robos de carteras y celulares que se registran en esta zona tan visitada. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.